el escándalo que dejó al descubierto el sistema de desinformación de la izquierda en brasil el documental titulado choque la creando vidas demuestra como la estructura detrás de la empresa min 8 la más poderosa agencia de social media de brasil apoya al líder del pt y fundador del foro de sao paulo lula da sirva columna de roerick navarro para pan and post la forma en que se financian los movimientos de izquierda en especial los asociados al foro de sao paulo generalmente es ilegal y secreta alguien sabe cuáles son las cuentas bancarias que usan para manejar el dinero acaso ellos pagan impuestos si pensamos por ejemplo en uno de los miembros de esta estructura como la guerrilla colombiana par sabemos que la actividad con la que ellos financian es el narcotráfico las actividades que tienen que financiar son de índole política logística y armada la política tiene que financiarla para ir legalizando poco a poco sus actividades ilegales las actividades logísticas tienen que ver con todo el proceso de producción y transporte de la droga que trafican para financiarse y las actividades armadas tienen que ver con el mantenimiento de la estructura paramilitar con la que protegen el narcotráfico y siembra del terror para mantenerse en otros países además del narcotráfico se utilizan otro tipo de actividades para financiar las agencias políticas culturales de opinión y académicas que garantizan el mantenimiento de la hegemonía de la izquierda para seguir ganando elecciones y facilitar más la consolidación de sus oligarquías con el dinero público a fin de cuentas hasta ellos concuerdan que es más legal financiarse con dinero público que con drogas sin embargo esto no los hace existir del narcotráfico como una excelsa fuente de financiamiento y por eso proponen la legalización de las drogas hay que tomar en cuenta que la izquierda apunta al control de los medios de producción esto implica que quienes se oponen a su proyecto hegemónico no tengan forma de financiar la construcción de una fuerza mayor a la de ellos en ese sentido criminalizan la actividad empresarial y cualquier iniciativa que busque financiar a sus oponentes por ejemplo en venezuela el chavismo a través de la ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo 2002 y la ley constitucional contra el odio por la convivencia pacífica y la tolerancia 2017 han sentado las bases legales de la criminalización de la libre actividad política y su financiamiento público y privado dejando como consecuencia que solamente pueden financiarse legalmente aquellas organizaciones que permita la dictadura cualquier mecanismo de financiamiento a una fuerza de oposición será considerada terrorista o que promueve el odio por lo tanto será ilegal en cualquier país la izquierda llevará adelante la creación de estructuras de todo tipo que nos ayude a mantener el poder cueste lo que cueste sin importar las consecuencias en brasil el pasado 23 de diciembre se suicidó con 22 años de edad la joven jessica victoria canedo como consecuencia de una impresionante campaña de información en su contra sustentada en una noticia falsa la noticia tenía que ver con un ficticio intercambio mensajes de amor con el famoso winderson nunes este hecho causó indignación y dolor en plena época navideña y a raíz de ello varios periodistas han realizado investigaciones exponiendo la empresa mil 8 la más poderosa agencia de social media de brasil esta agencia gestiona más de 400 influenciadores en el país los cuales juntos acumulan más de un millón de seguidores en 2023 esta empresa facturó 550 millones de reales y la meta para 2025 es facturar 1,5 billones según reportaje del portal brasileño pipeline las 34 páginas más importantes de chiles de brasil pertenecen a la agencia tienen semanalmente 100 millones de impresiones en redes sociales en un país de 214 millones de habitantes sin lugar a dudas tienen una influencia determinante en la opinión pública brasileña de mil 8 se ha expuesto una muy sofisticada estructura para el posicionamiento de mensajes y en particular cancelamiento de reputaciones pero que también sirve como estructura para descancelar según las informaciones expuestas en el documental que se titula choque la creando vidas daniel penín detalla como estos influenciadores y estas plataformas de información sirven para cancelar reputaciones y descancelarlas lo que les otorga hasta un poder superior para incluso amenazar a quienes no quieren hacer parte de este esquema como hicieron con el influencia brasileño mc daniel penín argumenta a través de su investigación que la empresa tendría supuestos vínculos con el lamentable hecho a raíz de este documental la empresa mil 8 ha borrado su sitio web de internet en donde tenían el listado de influenciadores que manejaban así como las páginas de chismes más influyentes del país que están bajo su control el investigador concluye que es a través de la mentira que se ganan lives divulgan más rápido las informaciones que harán seguidores y ganan más dinero por publicidad pero que tiene que ver este escándalo con todo lo que se ha dicho desde el principio que este documental demuestra cómo esta estructura apoya al líder de pt y fundador del poro de sao paulo lula da silva porque la mayoría de influencers de esta empresa apoyaron a luna en su campaña presidencial contra bolsonaro y hoy lo continúan haciendo porque varios de estos influencers refuerzan en la opinión pública la necesidad de aprobar la ley de censura censurar las redes sociales es una promesa un objetivo revolucionario de luna que siempre ha manifestado y que aún no consigue establecerlo recuerdan que la izquierda necesita controlar todos los medios de producción estos medios no sólo son los que producen dinero sino también los que generan influencia en la opinión general sin importar las consecuencias la izquierda buscará mantener el poder y sus privilegios que en paz descanse jessica victoria canedo y todas las víctimas que sufren las consecuencias de las ambiciones de estos seres